Los peruanos aguardan con expectativa los resultados finales de la segunda vuelta electoral que se llevó a cabo el domingo para elegir al próximo presidente entre los candidatos Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. De acuerdo con el 94,2% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, hasta las 11.48, hora local de lunes, Castillo lleva 8.418.299 sufragios, 50,10%, y Fujimori obtiene 8.384.107 votos, 49,89%, una diferencia de apenas de 34.192 votos. Los candidatos presidenciales esperan con calma los resultados finales que deberá emitir la entidad encargada del escrutinio de estas elecciones, donde se decide quién será el sucesor del presidente Francisco Sagasti. Keiko, de 45 años e hija del expresidente Alberto Fujimori, espera en el centro de prensa de su partido y ha asegurado que respetará la decisión del pueblo peruano. Castillo, un educador rural de 51 años, quien se encuentra en la sede de su partidario, también exhortó a sus seguidores a mantener la calma y acatar los resultados finales, sea cual sea el resultado. La OMPE precisó que los resultados finales serán decididos por el voto en el extranjero y por los votos de las zonas rurales, que aún falta escrutar. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Chincua.